Voy a votar a favor del proyecto, pero quiero hacer notar una cuestión que es importante. La pregunta que nos resuelve este proyecto es si es aceptable que en el debate público se utilicen expresiones discriminatorias, particularmente en este caso fue la expresión morenaco, es decir, naco, en pocas palabras. Comparto que la queja no es materia electoral, ya que la expresión, aunque despectiva y peyorativa y discriminatoria, no impacta en el proceso electoral ni tampoco en la contienda. Y al no ser electoral la temática, termina dándose vista a la comisión relativa, la CONAPRED, para prevenir la discriminación. Sin embargo, no quiero pasar la oportunidad de hacer notar que aunque no sea materia electoral, pues el lenguaje discriminatorio tiene que erradicarse del debate político. Particularmente la palabra naco creo que debe tratar de omitirse, autorregularse los sujetos electorales y dejar de utilizarla, porque históricamente la palabra naco parece ser que viene de la palabra totonaca o totonaco, y se utilizaba para las personas que llegaban a la Ciudad de México y se les discriminaba de esta manera, es decir, es una palabra bastante discriminatoria y quizá sería un tema de responsabilidad individual educarnos a tratar de ya no utilizarla. Eso es solamente lo que quería decir, estoy totalmente de acuerdo, pero sí me parece que más allá de si es electoral o no y si hay sanción o no, este tipo de expresiones discriminatorias deben evitarse del lenguaje público.